Solo tengo la denuncia, y no judicial, sino pública, de una sola persona que me llamó y nos puso en identificación, ya lo puse en conocimiento de la Sijín, ya inició un proceso investigativo como tal, pero vuelvo y hago el llamado por favor a la comunidad. Lo más importante para nosotros poder continuar e investigar, no me deja mentir aquí el señor director de fiscalía seccional o nuestro comandante de la Sijín, es la investigación, la denuncia oficial, judicial, que se acerque a la persona que es víctima de cualquier hecho punible, incluimos el agiado, que es un delito, le están cometiendo un delito, pues denúncienos para nosotros poder iniciar una investigación en contra. Y ahora les voy a demostrar, este año les voy a demostrar ahorita con lo que les vamos a exponer, que cuando hay una denuncia se actúa de la mejor forma, son 60 los actores recurrentes que han cometido un hecho punible y que se ha podido colocar donde debe estar, en buen recaudo de la autoridad competente, tras las rejas, capturados, a menos con su proceso judicial investigativo. Si no hay una denuncia formal ante los entes, fiscalía o Sijín, para iniciar el proceso judicial, pues no podemos avanzar en la lucha contra el delito.